Está todo por el suelo y la calle mulada Está llena las aceras de ceniza y realidad Descuadrado tengo el pelo y mi forma de mirar Y que dice el noticiero que ya todo sigue igual Y mi ropa solo huele a tu culo de ciudad Y lo que a mí más me duele es que todo sigue igual Es que todo sigue igual Es que todo sigue, hacen treguas y mil marchas Que reclaman libertad Mientras hombres disfrazados Echan balas sin parar Y mi ropa solo huele a tu culo de ciudad Y lo que a mí más me duele es que todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual No ha pasado nada Y todo sigue igual En la calle la esperanza Fusilada, fusilada con frialda Los galanes y gaitanes Víctimas y gaitanes Víctimas sin tal cual Todos quieren un partido Y una silla y gaitanes Y una silla para hablar Y una silla para hablar Y una silla para hablar Y una silla para m oculta ¿Cómo qué me duele es que todo sigue igual? Y la silla para hablar No ha pasado nada Y todo sigue igual Nun ha pasado nada Nun ha pasado nada Into lo sigue Y todo sigue Kindle sigue ¡Suscríbete al canal!